Hola, yo soy Sandra Álvarez, arroba San Palqui, y para ser una mamá conectada, mi Nestip digital es involucrar a mi pequeña en todo lo que tiene que ver con redes sociales, con todo lo que yo hago en redes sociales, es disfrutar ese poquito tiempo, calidad de tiempo que tengo, y la involucro en todas mis campañas y trabajamos juntas en eso.